Gracias, así es, el pánico y la tensión todavía permanecen latentes entre los empleados del Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo en aquellos que aún permanecen dentro del jardín del lugar. Hace unos momentos escucharon disparos en la edificación provocando la desesperación entre aquellos que se encuentran dentro, optando algunos por cruzar las altas verjas para salir del lugar por temor a sus vidas y algunos incluso salieron por la ventana de la garita de la edificación, ya que de acuerdo con informaciones, algunos empleados también resultaron heridos. Hasta aquí llegaron padres de algunos empleados preocupados por sus hijos, aunque prefirieron no hablar ante las cámaras. Sin embargo, los que se encuentran afuera, los empleados que se encuentran afuera porque estaban en su hora de almuerzo o porque acababan de llegar para alguna reunión al enterarse de lo ocurrido, lamentaron los hechos. Así como algunos residentes de las zonas quienes realizaban algunos trámites dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a escuchar las impresiones. Ahora no tenemos ningún tipo de información, solo sabemos que hay personal médico, personal del DICRIN, de la seguridad, pero realmente no tenemos ningún tipo de información hasta ahora. Yo soy un usuario, retiraba una comunicación y se dijeron que me hay que buscar el edificio, salió todo el mundo corriendo y ahora que no estamos enterando aquí afuera. Pues, en Medio Ambiente estamos devastados con esta situación. Y más nosotros que subimos y crecimos políticamente al lado de Orlando Elgemer en la juventud, cuando fue secretario general también del partido, como delegado en la junta, siempre lo hemos acompañado. A los empleados que se encuentran dentro de la edificación allá en el jardín, como ven ustedes, les prohibieron acercarse a la verja perimetral para cuidar sus vidas. Así, algunos han optado, han mandado a comprar agua para manejar el calor que hay aquí. Además de los empleados del Ministerio de Medio Ambiente, también fueron evacuados los empleados del Ministerio de Turismo, ya que ambos operan en la misma edificación. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener aquí para ampliarles esta información en nuestras próximas emisiones y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Por el momento es la información que tengo. Retorno a los estudios.